Señor, abre mi labio Señor, abre mi labio Señor, abre mi labio Señor, abre mi labio Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que el Señor es bueno 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 Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén El Señor es bueno Amén 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 con el Espíritu Virgen, misericordia Dios mío por tu goza, por tu inmensa compasión por la de mi culpa, lavaré todo mi bendito, limpiar mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, por dar a ti, por dar a ti solamente, por ti la maldad que aborreces, en la sentencia de la razón, en el juicio brillará tu rectitud, mi alma en la culpa nací, pecador me consiguió mi madre, te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas la virtudía, rociame con el sobo que la delipio, lávame del arena blanco que la nieve, haz que hoy el gozo y la alegría, que se venga en los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu risa, borra en ti toda tu alma, oh Dios, crea y triunfa es un culo, que regale por dentro con el Espíritu firme, no me arroje el reto de tu rojo, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, apiánchame con el Espíritu generoso, enseñaré a los salvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, mi gran alegría de tu gloria, Dios salvador mío, y cantar a mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará en tu alabanza, por sacrificio no te satisface, si te ofreciera otro asusto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu dolor de expresión, Señor, por tu voluntad tu amores que has sido, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces has separado sacrificios rituales, por enfrentarse los brazos, sobre tu alcance y con arano brillos, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, Dios, crea en mi corazón duro, renuevame por dentro con espíritu firme, alegrate Jerusalén, porque en mí serán congregados todos los pueblos, arrojando todos los pueblos sus maravillas, y alámenle sus elegidos en Jerusalén. día 14. amén. diemuquila D mí, Dios, Amén. He dedicado a su tabernáculo con alegría, para que en el día nos abrimos y por sentir su adoración nos desdichamos por todas las generaciones y generaciones. Brillarás por la luz del áfara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos de grandes lejos, al nombre del Señor nuestro Dios. Trayendo ventas en sus manos, obren las palabras del Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones se exultarán en ti y bendimos para siempre todos los que te aman. Arégrate y salta de los ojos por los confines de los costos, que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuando se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplarán por toda tu gloria, y se regocicarán. para siempre, bendice al manián y proyente grande, porque Jesús hará inconsantidos y esmeraldas, sea verificada, con piedras preciosas sus muros, hijo no lo juro, sus hombres y sus margenas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alégrate Jerusalén, porque en ti serán congelados todos los pueblos, si don alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra, glorificar al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios y yo, que ha remozado los enojos de tus muertas, y ha regresido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus tonteras, deshacia con flor de harina, que envía su mensaje a la tierra, y su palabra correr de los ojos, manda la nieve como lana, y esparce la escarcha como ceniza, hace caer en el cielo como ni nada más, y con el frío congelar las aguas, y envía una orden y se le repite, sombra su aliento y corre, anuncia su palabra a Japón, sus decernos y mandatos a Israel. Como ninguna nación logró así, y les dio a conocer sus mandatos, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como viene en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. invoco al Dios Altísimo, al que hizo tanto por mí, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí, desde el cielo me enviará la salvación, por Dios que hace tanto por mí, por Dios que hace tanto por mí, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, por Dios que hace tanto por mí. advantage Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, nos visitará, Jesús, me nace en lo alto. Misericordia, Jesús, me nace en lo alto. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo Invoquémosle diciendo, escucha Señor y ten piedad Escucha Señor y ten piedad Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad Y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo Escucha Señor y ten piedad No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre no olvides tu alianza con nosotros Escucha Señor y ten piedad Con alma contrita y espíritu humillado, deseamos aceptos porque no hay confusión para los que en ti confían Escucha Señor y ten piedad Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas Escucha Señor y ten piedad Dirijamos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Te pedimos Señor tu gracia abundante Para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos Y así gocemos de tu consuelo en esta vida Y alcancemos la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con usted La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén 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 Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Donde es más bien No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por camino de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros 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 Amén ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los niños Que te bendiga en tu santo Señor y derrójame en tu gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Buenos días hermanos Preside nuestra celebración el señor Obispo Alberto Rojas Obispo Auxiliar de la Diócesis de Chicago A quien le damos una muy cordial bienvenida Junto con algunos sacerdotes también de la Diócesis de Chicago Él viene, dice, por primera vez a celebrar aquí En el Santuario de Santa María de Guadalupe Le damos una calurosa bienvenida De parte del Cabildo y de la Basílica ¡Bienvenido Monseñor! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes María Teresa de Jesús Núñez Ruiz Acción de gracias a la Virgen por 75 años de vida Y por su jubilación Nos preparamos a celebrar esta Eucaristía Reconociendo nuestras faltas Y también abriendo nuestra mente y nuestro corazón Para aceptar la compasión y la misericordia del Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Que sea siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham no hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tome en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel que en Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y reconcíjense los justos todos y todos los hombres de corazón sincero. Canten de gozo. Canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Legenda, semáforos. Çünkü Donald Trump los pecados. Benditos, pecados. Benditos, pecados. Benditos, pecados. victory, pecados. Benditos, pecados. T warm Aleluya, 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 aleluya. Muéstrate bondadosos con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Que la palabra del Señor sea proclamada con dignidad en el nombre del Padre. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz. Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen más, mucho más, que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si estoy nervioso o emocionado, pero quiero pensar que estoy más emocionado que nervioso porque nunca había celebrado una misa en este lugar. Y yo como que por dentro sabía que iba a llegar un momento en el que podía estar celebrando la misa aquí en semejante lugar. Pero tardé 18 años para que esto pasara. Nunca lo aceleré y le decía a la señora, pues tú vas a saber cuándo. Y hoy me siento con mucha emoción, pero también con mucha alegría de poder estar aquí con ella y con todos, celebrando esta misa tan especial. Con las intenciones que cada uno de nosotros tenemos. Entre nosotros, los padres que venimos de Chicago, hay uno que está celebrando 25 años de sacerdocio. Y pues, yo digo, el sacerdocio lo celebramos todos los días. Y qué mejor que celebrarlo junto a la madre del sacerdocio, ¿verdad? Que es la Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y las lecturas de hoy nos hablan de la fe y de las obras. Y es muy interesante que pareciera que dijera que si uno cree con eso es suficiente para justificarse, ¿verdad? Pero sabemos que las obras son importantes. Y esas lecturas de hoy me recordaron una historia que yo creo que algunos de ustedes habrán escuchado ya. Y la historia es de... Yo creo que ustedes han oído hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un genio, ¿verdad? Del arte, de la arquitectura, de la pintura. Y por lo menos yo creo que han visto pinturas de él. Si no, las originales seguramente han visto fotos de sus pinturas. Como él tiene la Gioconda, ¿verdad? O la Mona Lisa, como la conocemos, ¿verdad? Esa mujer tan intrigante que casi depende de qué sentido de humor uno tiene para ver cómo refleja ella lo mismo. ¿Verdad? O sea, pero una pintura que me impresiona mucho de Leonardo da Vinci y que es de la que les quiero contar la historia es La Última Cena. Y La Última Cena de Leonardo da Vinci hay una leyenda que dice que cuando él la estaba pintando, quiso dejar para el final las caras de Jesús y la de Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Y él quería encontrar a una persona que modelara para él, para pintar las caras, la de Cristo y la de Judas. Y se dio a la tarea de irse por la ciudad buscando una persona, un joven, que se le pareciera más o menos a Jesús, según lo que él se creía que Jesús debería de parecer. Pero él solamente, no solamente quería que la persona se pareciera a Cristo en la físico. Él también quería que la persona que fuera a modelar para pintar la cara de Jesús fuera un joven católico cristiano que viviera los valores del Evangelio. Entonces se tardó un tiempo para encontrar a esa persona, pues se fue buscando por la ciudad, ¿verdad? Toda la ciudad buscando una persona que le pareciera que esa es la cara de Jesús, ¿verdad? Y voy a decirle que venga conmigo para que modele y yo la pueda pintar. Y finalmente, después como de casi un año de estar buscando, encontró a un joven que le pareció a él que se podía hacer el modelo para pintar la cara de Jesús. Y le invitó y se pusieron de acuerdo y le iba a pagar, ¿verdad? Por hacer ese trabajo. Y bueno, vino el joven, ¿verdad? Al lugar de donde estaba pintando la última cena. Esa cena, ese es un fresco que está en una pared grande, ¿verdad? Que pues se requiere tiempo y días, yo creo que meses, para terminar una cosa así, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo tardaría Leonardo pintando la cara de Jesús? Total, termina y le paga y el muchacho se va. Entonces, ya nomás le queda pintar la cara de Judas. Y entonces, se quiere también encontrar a una persona que tenga cara de Judas, ¿no? Algún feo, maloso, ¿verdad? Que parezca que tenga cara de matón. Pues, él va por la ciudad buscando a una persona también que le parece a él que pudiera parecerse a Judas. Y van a creer que se tardó más tiempo para encontrar la cara de Judas que la de Jesús. Y yo cuando leía eso, digo, qué bueno. ¿Verdad que no encontró casi Judas por ahí? Pero, finalmente, encontró a una persona. Pero, en su búsqueda por la ciudad, y tardándose más de un año para encontrar la persona, la gente se preguntaba por qué Leonardo no termina la pintura. Y ya estaban desesperados. Bueno, tanto tiempo, esa cara de Judas ahí sin pintar y toda la pintura terminada. ¿Qué le pasará a Leonardo? Y se dieron cuenta que lo que estaba pasando era que él no encontraba a la persona que él quería. Finalmente, alguien le sugiere, ¿verdad?, lugares a donde podía ir a encontrar estas caras. Una persona llega y le dice, bueno, ¿por qué no vas a la cárcel? ¿Verdad? Él no pensó que en la cárcel podía entrar, pero bueno, como quiera, se convenció y se fue a la cárcel a buscar esta cara de Judas. Y entró a la cárcel, arregló con las personas encargadas del lugar si podía sacar a una persona de allí, si él encontraba a alguien ahí que le pareciera la persona adecuada para pintar la cara de Judas. Pues, entró y fue buscando por los lugares, las caras, encontró una que le pareció que era la cara de Judas, ¿verdad? Y se acerca para preguntarle, ¿cómo te parece el proyecto que tengo? Estoy pintando una última escena y ahí está ya todo terminado, nomás falta la cara de Judas y yo creo que tú tienes una cara que podría ser la cara de Judas. Entonces, ¿te parece acordar un dinero? Y cuando Leonardo está hablando con él, el muchacho le dice, ¿qué, ya no te acuerdas de mí? Y Leonardo dice, ¿cómo que me acuerdo de ti? Dice, yo nunca he entrado aquí. Dice, ¿ya se te olvidó cuando me pediste que modelara para la cara de Jesús? Era el mismo, era la misma persona. ¿Qué pasaría con ese joven? ¿Verdad? Porque Leonardo pensó que él vivía los valores del Evangelio y se parecía a Jesús. Pero al año después, que Leonardo va a buscar la cara de Judas, se encuentra que es el mismo muchacho, pero ahora está en la cárcel. ¿Qué habrá pasado? ¿Sería que este joven solamente parecía que vivía los valores del Evangelio, pero realmente no los vivía? O a lo mejor se metió en un problema serio y ahora estaba allá, ¿verdad? Se fue de tener una cara de Jesús, pasó a tener una cara de Judas. Y yo me acordé de la historia por lo que hice en las lecturas hoy, porque Cristo dice que cuídense, ¿verdad? Nos dice a todos, empezando por mí, ¿no? Cuídense, dice, de la hipocresía. Ahí en el Evangelio, Cristo siempre está poniendo como ejemplo a los fariseos y a los judíos, ¿verdad? Siempre como que tienen una guerra casada Jesús con los fariseos. Y otra vez hoy pone de ejemplo, cuídense, ¿verdad? De no ser así. Que eso es hipocresía. Y me acuerdo de la historia porque no sé si puedo decir que el joven a lo mejor vivía cierta hipocresía con su vida, ¿verdad? Y realmente, quien era, a lo mejor era esta persona que Leonardo se encontró después. Pero aunque haya sido el caso, lo que se me hace impresionante es de todos modos el amor que Cristo nos tiene a nosotros, su compasión por nosotros, por salvarnos, como hasta lo último va a ser Jesús para llegar a donde estamos. ¿Verdad que su misericordia llega mucho más lejos de lo que creemos, de donde creemos que estamos perdidos, porque a veces así nos sentimos, ¿no? Pero que su misericordia es infinita, que va mucho más para allá de lo que podemos entender nosotros, que puede llegar su misericordia. Y a veces podemos decir, yo no soy digno, Señor. Pues nosotros no somos, pero Él tiene misericordia y Él llega por nosotros, ¿no? Y me parece muy bonita la historia porque, por este pasaje del Evangelio de hoy, y la primera lectura también, ¿no? Y cuando hablamos de nuestra fe, no solamente realmente es la fe, también sabemos que Santiago nos dice que las obras son muy importantes, ¿no? Y Jesús, de alguna manera, lo dice también, ¿no? Y ya sabemos que Él mismo no solamente lo decía, pero muchas veces más bien lo hacía que lo que decía, ¿verdad? Casi como el Papa Francisco ahora, ya ven que muchas veces como que habla más fuerte con lo que hace que con lo que dice, ¿no? Que su mismo ejemplo personal de Él dice tantas cosas, ¿no? Tantas palabras. Y aparte también lo que dice, ¿verdad? Porque cada rato estaba diciendo cosas. Todavía no terminamos de digerir una frase que dijo la semana pasada y hoy ya dijo otra, ¿verdad? No podemos alcanzarlo con tanto mensaje que el Papa nos está diciendo. Que es el mismo mensaje de Jesús. Yo para concluir esta reflexión o esta humilidad, digo, el Señor tiene una compasión y una misericordia para nosotros que va mucho más lejos de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Y que a lo mejor todos nosotros de alguna manera nos podemos acomodar a veces con la cara de Jesús o con la de Judas, ¿verdad? Porque somos todos pecadores. Yo creo que sí. Entonces yo digo, la tarea de nosotros en la vida es responder a la misericordia del Señor, ¿verdad? Ese es un gesto de amor grande de Dios a nosotros en Cristo y lo que Él quiere de nosotros es una respuesta a eso. Que nos conviene porque Él sabe que es bueno para nosotros. Por eso lo hace. Y que entonces nosotros en el camino de nuestras vidas nos movamos siempre de la cara de Judas que a veces tenemos a la cara de Jesús. Esta es la tarea de todos los días. No es al revés como le pasó al muchacho. No es que la cara de Jesús y luego vamos para atrás y tenemos una cara de Judas. No, la tarea es de la cara de Judas porque es el pecado, es la maldad, es la hipocresía, es todo lo que no nos deja ser quienes debemos de ser, ¿verdad? ¿Y quiénes debemos de ser? Hijos de Dios. Como Dios lo intentó desde el principio para nosotros, santos en su gracia, ¿verdad? Y que gracias a esa gran compasión y ese amor, manda a Jesús al mundo para que nos ayude a volvernos al camino donde Dios nos quería desde el principio. ¿Verdad? Y que esa es nuestra tarea de toda la vida, de irnos moviendo poco a poco de la cara de Judas a la de Jesús. ¿Verdad? Y yo creo que la Virgen eso es lo que quiere también. Porque su afán de ella, ella no pidió que le construyeran esta casa para ella sola. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Juan Diego? Dile al obispo, los obispos a veces son cabezones, ¿verdad? Pero tienen que ser también porque a veces hay que tener cuidado, ¿no? Con todo lo que sucede o lo que la gente piensa que está pasando. Entonces cuando le dijo, ¿qué le dijo? Dile al obispo que yo quiero una casa allí para entregar todo mi amor y compasión y piedad. ¿Quién era todo el amor y la compasión de la Virgen María? Su Hijo Jesucristo, ¿no? Y ya sabemos que la imagen de la Virgen es una imagen que se representa como en una mujer embarazada, ¿no? Que trae algo para nosotros. Y ese es el regalo que ella nos quiere entregar. Que fue exactamente lo que le dijo a Juan Diego, que en quien nos representaba a todos, ¿verdad, Juan Diego? Nos representaba a todos también. So, con esa bendición tan grande de la Madre de Jesús que tenemos tan cerca de nosotros y que ha hecho tantas cosas, no solamente en este lugar, pero a través de todo el mundo, ¿verdad? El primer milagro más grande es habernos entregado a Jesús. Y de allí siguieron los milagros y Jesús sigue atrayéndonos a nosotros y diciéndonos, vengan conmigo, vengan conmigo, dejen sus caras de Judas, vengan conmigo. Y yo creo que todos estamos en esa lucha y con la ayuda de él y con esa gran compasión que él tiene y el cariño de la Virgen María, para allá vamos caminando primeramente Dios. ¡Aplausos! 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 Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Por nuestro santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos reunidos en el sínodo episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. ¡Oremos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Señor! Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Para que avive en nosotros el deseo del cielo. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Oremos por María Teresa de Jesús Núñez Ruiz en acción de gracias a la Virgen por 75 años de vida y por su jubilación. ¡Oremos! ¡Aplausos, Señor! Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Hielo está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con los padres sinodales Que en este momento Están participando en el sínodo en Roma Con nuestro obispo Norberto Sus obispos auxiliares y vicarios episcopales Con el obispo Alberto Rojas Que preside esta Santa Eucaristía Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y llené A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Todos juntos como una familia nos dirigimos a nuestro Dios Con las palabras que Cristo su Hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor es de siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz 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 Paz, Señor. Paz. Qué honor. Qué honor contener. Paz, Señor. Paz, Señor. Paz, Señor. Paz, Señor. Paz, Señor. Felicidades. Paz, Señor. Amén. 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 Cuerpo de Cristo. 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 ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo en Jehová! 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 ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo! ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo en Jehová! 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 Gracias.